Por las calles de Los Ángeles, un asesino anda sueldo. ¡Sí! ¿Quién es ese tipo? Carl Volkin. Es un escáner. Solo un hombre puede pararle. ¡Estoy ya! Un policía igual que él. ¿Qué demonios quiere? Me quiere a mí. Volkin se fortalece con los escáneres que está matando. Me vas a dar toda la fuerza y el poder que necesito. ¿De mí es que con...? Absorbe la fuerza vital de los escáneres que mata para aumentar su poder. Puede que ahora sea más fuerte que tú. ¡Sí! ¡Te estoy esperando, poliescáner! Daniel Quinn. Contra la pared. Patrick Kilpatrick. Necesito más. El terror es un estado mental. Y ahora te enseñaré lo que realmente es ser un escáner. Y si no le paras, Dios mío, nos matará a todos. Escáner COP 2. Llevo mucho tiempo esperando esto. No lo dudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.